El baterista favorito de muchos, Travis Barker, ha estado en los titulares últimamente desde que empezó a ser el nuevo novio de Kourtney Kardashian. Una relación que al menos yo no me esperaba. Travis era uno de mis más grandes crush de adolescente y jamás en la vida me lo hubiera imaginado con una Kardashian. Aunque he de decir que está con una de las hermanas que mejor me cae, pero aún así ni por aquí me hubiera pasado. Hazlo feliz por mi Kourtney. Bueno y no sé si lo sabían pero estos dos viven en el mismo vecindario, Calabazas, California. En 2019 una de las propiedades de Travis aquí se alquiló a más de $27,000 dólares al mes y él también es dueño de una mansión que compró en 2007. Y hoy veremos tres de las propiedades del baterista de Blink 182 así es que espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poquito de este hombre tan guapetón. Travis Barker es un músico, compositor y productor que es mejor conocido por ser el baterista de Blink 182, una de mis bandas favoritas. También colabora con frecuencia con artistas de hip hop, lo que le permite trabajar en diferentes círculos y fundó las bandas de Rock, Plus 44 y Boxcar Racer. Estos por supuesto son solo algunos de sus logros. Travis ha hecho un gran trabajo para mantenerse relevante a lo largo de los años. Debido a su fama, Rolling Stone se refirió a él como el primer baterista superestrella del punk, así como uno de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Una cosa es segura, el hombre es definitivamente una superestrella. Travis también protagonizó una serie de telerealidad de MTV llamada Meet the Barkers en algún punto. Y honestamente, una vez que tienes un reality show, creo que eso demuestra que eres bastante versátil. No solo sigue trabajando con Blink 182, también con raperos como Yellow Wolf y Machine Gun Kelly. Y teniendo en cuenta todas las empresas de Travis, incluso negocios aparte de la música y todo lo que trabaja, el hombre por supuesto que ha acumulado un patrimonio neto de alrededor de 50 millones de dólares. Con eso no solo compró esas dos mansiones en calabazas, sino que mantiene un montón de propiedades en el sur de California, como una casa de 5 habitaciones en Rancho Cucamonga y algunas más comunes como una casa en Lake Elsinore que compró en 2004 por $480 mil dólares. Así es que entremos a sus propiedades. Parece que Travis siempre ha vivido en casas de lujo, incluso desde los primeros días. Su antigua casa en Corona California se mostró en MTV Crips una vez. Aparte de esta enorme propiedad, el rockero también poseyó una residencia fresca y contemporánea en el área de Cheviot Hills en Los Ángeles. Cheviot Hills es un vecindario lleno de viviendas unifamiliares en el lado oeste de Los Ángeles, que ha servido como lugar de rodaje de numerosos programas de televisión y películas. Travis compró su antigua casa aquí en 2014 por exactamente $4 millones de dólares. Y cuando la puso en venta en 2017 tenía un precio inicial de $4.75 millones de dólares. La casa, de más de 380 metros cuadrados, se ubica en un lote esquinado detrás de puertas aseguradas y adentro hay una entrada espaciosa con baldosas de porcelana y tablones de madera en el techo. La casa construida el mismo año que la compró Travis contaba con cuatro recámaras y cuatro baños. Había una combinación de sala de estar, comedor con una enorme chimenea y estanterías del piso al techo. Las ventanas de 3 metros de altura y los techos de casi 4 metros también adornan la sala de estar, lo que permite una gran cantidad de luz. La cocina abierta tiene que ser mi parte favorita de la casa. Los techos de madera continúan y se complementan con gabinetes blancos. La mejor parte yo creo que es la pared de vidrio deslizante que crea un ambiente interior y al aire libre. Incluso la gran isla para comer se extiende al exterior. El segundo piso de esta audaz y moderna propiedad está sobre el patio y proporciona un espacio exterior protegido en la terraza, la cual cuenta con TV y chimenea. La antigua oficina en casa de Travis tiene una entrada independiente y la suite principal es tranquila. Y viene no con uno ni con dos sino tres vestidores. También hay un baño de cerámica y nogal y un tocador empotrado. El patio se completa con un comedor, parrilla empotrada y piscina de agua salada calentada con energía solar. En 2017 aunque Travis ya era dueño de una mansión más grande y más cara en el mismo desarrollo de The Oaks, los registros muestran que compró una segunda casa en el elegante enclave por más de 2.8 millones de dólares. Su propiedad reciente renovada se publicó a la renta en poco más de 27 mil dólares. Así es que veámosla. Si The Oaks en Calabazas donde se encuentra esta casa le suena familiar es porque no solo es un vecindario lleno de celebridades, también es la zona donde la nueva novia de Travis, Kourtney Kardashian, llama hogar. La segunda propiedad de Travis cuenta con más de 660 metros cuadrados, con 5 recámaras, 6 baños y algunas habitaciones adicionales. La propiedad de lujo está organizada alrededor de un patio central con una chimenea al aire libre y se construyó en 2006. Comparando las fotos del momento de la compra y cuando Travis la puso en renta parece que también le hizo muchas renovaciones en el interior. Hay muchos espacios para tener gente como la sala de estar formal de doble altura con chimenea y escaleras que conducen al nivel superior. Y un comedor con relucientes candelabros. La cocina también se ha renovado con gabinetes de color azul obscuro complementados con paredes y mostradores blancos. También hay una sala familiar con chimenea en la esquina y un centro multimedia integrado y una sala adicional que puede servir como oficina o biblioteca justo al lado del vestíbulo de entrada. Tanto el desayunador como las habitaciones familiares tienen puertas francesas que dan al patio y la terraza y el patio trasero tiene todo lo que puedan necesitar. Hay una hoguera con asientos de banco integrados, un jacuzzi en la piscina y una fuente. Y toda la propiedad está protegida con paredes y setos para mayor privacidad. Finalmente en el piso superior de la casa la suite principal ofrece su propia sala de estar privada, un balcón, un espacioso baño y un vestidor personalizado detrás de puertas de vidrio. Si bien Travis alquiló esta mansión todavía es dueño de una residencia mucho más grande en el mismo desarrollo de calabazas, la cual compró en 2007 por 9.5 millones de dólares. También en los Oaks, se cree que esta es la casa en la que todavía vive Travis. Desafortunadamente la ubicación y las fotos actualizadas de esta casa se mantienen mucho más privadas que las otras que vimos pero podemos darnos una idea. Gracias a las tomas aéreas podemos ver cuán masiva es la finca que se asienta sobre 1.5 acres de tierra. La casa estaba recién construida cuando Travis la compró y se construyó en un estilo de villa en expansión. Si bien es una casa de un solo piso, cubre casi 950 metros cuadrados de espacio con 7 recámaras y 7 baños y medio. Su mansión fue diseñada con calidad y tiene de todo, desde una casa de huéspedes separada, hasta un cine en casa, una bodega refrigerada, una sala de juegos y más. Hay techos altos en los espacios comunes, algunos de ellos abovedados junto con pisos de piedra con incrustaciones, paredes de yeso veneciano, molduras talladas a mano y encimeras de granito y mármol importados. En el exterior, la parte para invitados tiene un centro de parrilla, una piscina y jacuzzi de mosaico contiguos. Césped y fuentes, todo protegido detrás de puertas vigiladas en una calle tranquila. Bueno y ahora que ya vimos 3 de las casas del famoso baterista Travis Barker incluidas su antigua casa en Chaviot Hills, la casa más pequeña en The Oaks la cual está alquilando y lo que sabemos sobre su mansión actual ahí, díganme ¿qué piensan? Por lo que yo pude ver parece que todas las propiedades de mi crush de la adolescencia son de clase alta y una cosa es segura. A Travis le gusta vivir con estilo, especialmente en casas con doble altura, techos opulentos, candelabros y pisos de mármol. Mi Fabo creo que es la propiedad que está rentando en The Oaks, porque es un poco más contemporánea y no tan masiva pero es lo suficientemente grande. Además, me encantan los espacios abiertos y el diseño se me hace perfecto. Pero díganme ¿qué piensan ustedes? Califiquen las propiedades de Travis, elijan su Fabo y díganme en la parte de los comentarios cuáles. Y también díganme qué es lo que piensan de la relación de Travis y Kourtney Kardashian. ¿Se esperaban este noviazgo? ¿Los sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que estos tortolitos sean vecinos nivel puedan caminar de una casa a la otra? Voy a estar leyendo y contestando sus comentarios. Por lo pronto yo me despido pero nos vemos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!